Gracias. 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 Y si vamos a estar sentados ahí y echando con esto he formado, entonces, entonces, con favorito, caída. Y yoergé aquí porque yo quiero ver dónde están las fadas son betas son si hicieron una plana, una vez más allá de siniestro. Ustedes son responsables por cada algo. me cayeron a paja también entonces y no me están engañando a mí están engañando al presidente Nicolás Maduro y de verdad camarada se lo digo porque es preocupante, 300 votos estaba en el Nillo en las elecciones tenía yo hasta ahora 300 votos en la elección de internamiento vamos a estar claros camarada y aquí hasta ahora ya yo tengo una proyección de casi 4000 trabajadores que habían votado es preocupante los gerentes José Gregorio, los jefes cámaras, no se empiecen ustedes a llamar si es que es lo mejor, está llamando un compañero, una vaina, llámelo para que el trabajo le diga a usted no vale, yo no voy a votar un coño por la constituyente ah bueno, usted lo anota después de la constituyente, le echamos a la nosotros pero no puede ser camarada estoy preocupado a esta hora, te decir todo salgan a matar en sus filas salgan a matar con sus nietos y por eso este año la constituyente va por el derecho por el derecho a las misiones que el gobierno revolucionario en sus 18 años le ha llegado a las misiones en el derecho y así en el bloque 30 ayer y en el bloque 33 le ha llegado la revolución portugiana en el bloque 30 ayer y en el bloque 33 le han llegado sus hogares de la patria le han llegado el derecho al alimento le han llegado el barrio adentro y le han llegado otras misiones por eso hoy compatriota la constituyente pretende constitucionalizar todas las misiones revolucionarias que desde hace 18 años lo dejó el comandante Chávez hoy defenderemos la revolución bolivariana hoy defenderemos el legado del comandante Chávez hoy defenderemos al comandante Nicolás Maduro y hoy defenderemos compatriota la constituyente porque con la constituyente avancijaremos la paz la constituyente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le robaron a la cámara a unos periodistas que íbamos a sacar de aquí y lo amenazaron. ¿Y usted lo iba a llevar? Yo iba a llevar periodistas. ¿Cuántos eran aproximadamente? No eran bacán, eran como 30. ¿De dónde? No me grites porque no soy periodista. ¿Tienes problemas míos? Pero ya va, estamos aquí, estamos llegando, ya va. Somos varios medios de comunicación. ¿En los países es un medio de comunicación? Pártelo a tu mierda. No lo conozco. Yo le agradezco. Yo le agradezco. Se van de aquí a sus cosas, a sus materiales y se retiren. Fuera aquí. Por favor. No, yo tengo otra manera y yo soy el más antiguo. Fuera aquí antes que te partas tu mierda. Por favor, detiene el suelo. Alemán, avanza, avanza, por favor. Se le voy a decir algo. Te veo grabando los coñetos. Por favor. Está bien, está bien. ¿Y usted está ajustando la paga? ¿Y usted está grabando? Tranquil. Esa no es la manera de tratar. Yo soy periodista, estoy esperando que me venga a buscar mi equipo. Esta persona, sin mediar palabras, agarra, me agarra por la chaqueta, me arrastra hasta donde está un convoy, una especie de tanqueta militar allí. Salen otros. La gente vecina de acá que nos conoce, le empiezan a gritarle que por favor lo dejen quieto y uno de los funcionarios dispara un pérdigón a estas personas que se encuentran acá, los vecinos. Y cuando llego a un punto donde están todos, me rodean más de 20 funcionarios, los encapuchados todos, empiezan a decirme improperios y a descalificarme, que te vamos a partir el teléfono, maldito, etc. Una cantidad de calificativos bien peyorativos y bueno, nada, yo lo que le digo es que aquí está el celular, no hay problema, pero no es la forma como es el trato hacia un periodista que está haciendo su labor, además. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.